bueno bueno sean bienvenidos a otro nuevo vídeo más el día de hoy es un vídeo diferente no estoy grabando de mi cámara estoy grabando desde mi celular para informarles decirles que pues mi montadora sufrió pues una falla se me llenó la memoria y he estado tratando de resolverla por eso no he hecho streams no subí vídeos de la semana pasada de que estaba subiendo dos vídeos por semana y pues hoy es lunes y no quiero fallar los lunes de vídeo y pues quiero decir que pues aquí está el vídeo quiero decirles que sigan dándole más sin apoyo al canal quiero subir más contenido voy a tratar de arreglarme un montadora para tener contenido subir el contenido que tengo ahí guardado he estado con creando contenido pues aunque mi computadora no funcione no he podido editar los vídeos y como ven pues seguido no estará editado ni nada pues nada quiero decirles que aquí andamos ánimo y pues un gustazo estar pues platicando de ustedes esto espero hayan tenido un gran fin de semana un gran puente y nada solo es una actualización del canal no estoy apagado no estoy haciendo nada malo me gustó ahora falló y pues lo voy a tratar de resolver en estos días para el jueves estén seguros que voy a subir vídeo nuevo gracias por el apoyo y nada nomás aquí andamos diciéndoles que todo está bien paz amor salud a todos salud a saludos aquí los saludo del trumbo y aquí ando con mi compañero Zeus aquí andamos tranquilones saludos y un día de estos les subo un gran vídeo nuevo nos vemos